La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, negó dos recursos de reclamación al líder del cártel de Sinaloa. Joaquín Guzmán lo era, por haberlo extraditado y ponerlo a disposición de una corte de Nueva York cuando ésta no solicitó su extradición, y actualmente es juzgado por 11 cargos criminales. El caso se discutió en la primera sala de la Corte donde la ministra Norma Lucía Piña propuso a sus compañeros declarar infundados los recursos de reclamación presentadas por los abogados propuesta que fue avalada y con lo que se puso punto final a este caso en nuestro país. Mundo. Avalancha de evidencias prueba que el Chapó es culpable. Fiscal de EU por unanimidad los ministros avalaron el proyecto de La ministra Piña con lo que se dieron por cerrado los amparos y recursos que la defensa de Guzmán Loera Interpuso ante el máximo tribunal del país. El líder del cártel de Sinaloa fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017, un día antes de que Donald Trump se convirtiera en presidente de Estados Unidos. El Chapó fue presentado ante una corte de Nueva York, tras agotarse todos los argumentos jurídicos que presentó su defensa para evitar su traslado, y fue el quinto tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México quien al final confirmó el fallo de un juez federal que rechazó otorgar el amparo.